¡Aplausos! Yo diré que felices los cuatro, los dos mayores ya con otra actitud de hermanos mayores y proponiendo que van a ser muy responsables. Yo los dejo que hablen porque al final de cuentas mamá y papá son lo que resuelven, pero están muy emocionados. Y los chiquitos, el más chiquito que tiene cinco, al principio estaba muy reacio y no sé qué, pero ahora él tiene otra dinámica de ponerle crema a la pancita de mamá y empuja al bebé, el bebé lo patea. Él tiene esa interrelación y está muy contento porque él me decía, a mí me gustan mucho los niños, pero adentro de la barriga. Es que él sabe, me imagino que ya dejó de ser el chiquito, va a dejar de ser el chiquito. Sí, va a dejar de ser el chiquito y él, bueno, eso lo estamos bregando con el colegio y con una ayudita en la casa, pero yo pienso que todo, con amor y con paciencia, salimos al camino. Yo creo que esa es la clave, sobre todo cuando se tienen en diferentes edades, y me imagino con personalidades, carácteres diferentes. Totalmente, los cuatro son totalmente diferentes, ninguno llega al extremo de locura de su papá, gracias a Dios, pero cada quien es diferente, cada uno significa algo también. El chiquito es la alegría de la casa, el del medio, el rubio es la luz, los grandes son la realización de uno como padre y madre. Y este, bueno, va a ser la sorpresa y vamos a ver cuál es el sentimiento que trae cuando lo carguemos por primera vez. Tú señalas mucho el tema y para mí también, yo creo que esa es la clave de la relación, el amor, fuera del amor, ¿cuál ha sido la clave para que tú y Kenny sean una de las parejas más estables en el mundo del espectáculo? Bueno, quizás eso mismo, estar los dos dentro del mismo mundo. Yo dejé la parte del teatro, que fue donde nos conocimos, un poquito para no estar en el mismo sitio, porque eso pudiera crear quizás cierta competencia. Kenny es muchísimo más talentoso que yo como actor, pero yo tengo mi faceta de comunicadora, de periodista, más desarrollada que él. Entonces yo creo que ese balance, el respetarnos los espacios, pero apoyarnos a la vez. Eso es muy importante. ¿Es celoso, Kenny? Yo no sé. Es un poquito celoso, es natural, pero no Kenny es un hombre que confía mucho, además yo no lo doy motivo. Yo sí soy celosa, yo soy muy celosa. ¿Eres celosa y lo ejerce? Trato de aguantarme, pero hay veces que sí, que lo ejerzo, porque tú sabes que hay gente que se pasa un poquito. ¿En qué momento específico te has sentido amenazada en alguna situación particular? No es amenazada, sino que yo encuentro que hay personas que pierden la línea de admirar a un artista y quieren traspasar la intimidad de su familia. No es celosa en el sentido de mujeres, porque es muy canero y puede salir y todo, pero nunca hemos tenido hasta ahora un inconveniente de eso. Pero sí personas que quieren traspasar la intimidad, que creen que porque tú eres así, tienen el derecho de relajar contigo y de inmiscuirse en tu vida privada. Y eso sí a mí me molesta muchísimo. Sé que hace 17 años fue amor a primera vista, un flechazo instantáneo y estamos 17 años después y cuatro bebés. Y cuatro niños. Bueno, te felicito de verdad. Gracias. Que desde aquí yo sé que con todo el cariño del público dominicano, felicito, aplaudo esta unidad familiar, aplaudo el brillo en tus ojos de convertirte, se te nota una vez más en madre. Quiero que me acompañes para que saquemos con esta alegría a la ganadora de nuestro concurso en el mes de las madres. Vamos por aquí. Yo quiero que seas tú misma. Tú sabes que vamos a hacer un total look a cargo de Keiter Esteves en el Salón Coré. Además, nuestra madre recibe un extraordinario vestuario a cargo de Marisol Enríquez. Una cena para ella y cuatro acompañantes en el fabuloso restaurante Neptuno. Llegarán en limusina. Wow. Su cambio de cabello, el vestuario. Tiene joyas de Gold Center. Pero. También tiene certificado de regalo de divas y muchos premios más. Espectacular. Espectacular. Yo quiero que seas tú la que saque a nuestra ganadora. Mano limpia. Vamos a ver. Además, como si fuera poco, nuestra madre tendrá la oportunidad de ponerse en shape en Santa Fe, en el gimnasio Santa Fe. Aquí está nuestra ganadora, Yoheidi Sánchez. Aquí voy a mostrar el boleto. Yoheidi Sánchez. Voy a tapar el teléfono. Y ahora, nuestra feliz ganadora de nuestro concurso en el mes de las madres para su total look. Ana Rosina, te doy un besito. Más éxito y mucho amor. Guarda ese concurso para el año que viene. A ver si mamá se pone en shape otra vez. Te haremos el total look. Acá lo de que interese, pero estás bellísima. Gracias, gracias. Gracias por estar aquí, por invitarme a estar con ustedes. Un equipo maravilloso. Todo el mundo chulísimo aquí en tu oficina, en tu compañía, todo. Así que muy agradecida de públicamente decir sí a los 44 años. Se puede ser madre de nuevo y con mucha felicidad. Amén. Ustedes sigan en sintonía con esta edición especial en el mes de las madres.